climáticas en Venezuela luego de tres días de intensas lluvias. El gobierno informó que trabaja en la atención de las personas afectadas por el temporal. Explicaron que en el estado de Aragua, al occidente de Venezuela, varias poblaciones se encuentran inundadas por la crecida del lago de Valencia. Allí las autoridades locales mantienen habilitados 32 refugios para hacer frente a esta situación.